no sólo la oposición le ha entrado al legislador eugenio sedeño sino que su propio partido empieza a sacarle la alfombra una clara señal de que este señor debe de alguna manera resarcir todo lo que ha dicho y pedir perdón si bien es cierto que yo he traducido y siendo una persona pienso más objetiva en torno a las expresiones de eugenio porque inclusive hice la indagación y dentro de todas las cosas que dijo el diputado por lo menos ha sido coherente ha sido coherente en mantener su posición y retrógrada diría yo de alguna manera de sí sí retrógrada de un pensamiento del siglo 15 entonces él es un cavernario consuetudinario y consistente sí porque él tiene no él tiene un punto yo decía yo decía él tiene un punto cuando establece que la que una relación de pareja viene precedida de de un consentimiento previo si usted tiene su pareja si usted se casó si usted se se juntó como se juntan aquí en la unión libre usted tiene un consentimiento previo con su pareja entonces eso eso se presta a que con el tecnicismo legal que establece el nuevo código penal si se aprueba no exista un arma para uno terminar de fuñir al otro aquí ya con con el tema de la protección en contra de la violencia hacia la mujer y la violencia intrafamiliar las leyes son muy rígidas y le dan cancha abierta a que por ejemplo si una mujer quiere hacerle una maldad a una pareja lo jode técnicamente con el tecnicismo legal lo persigue por ahí bailó somete a él me amenazó su palabra contra de ella pero en lo que la hecha va bien al lobo campreso eso se estila ahora se justifica si socialmente estadísticamente tenemos la justificación y es que de 100 actos de violencia intrafamiliar 99 son en contra de la mujer perpetrada por un hombre machista de una sociedad como esta cristiano patriarcal que socialmente fuimos creados así ahora bien fuera de ahí él se va más allá porque al entender ese punto y al parecer él el el procesarlo como bueno y válido eso le da el pie o quizá el momento de forma desbocada el legislador le pone más sazón al asunto y habla de que automáticamente usted firma un papel o usted asume una relación de pareja usted compró la mitad del 50% esa mujer mínimo no nosotros no es lo mismo que una persona un hombre a una mujer la obliga a tener una relación no consentida a que un marido a su mujer si un hombre una mujer por la calle eso sí se puede tratar como violación pero si es dentro de la pareja dice el etiqueta de violencia etiqueta la verdad de maltrato pero no de violación porque es su mujer escuchen los retrógrados de esas declaraciones entonces cuando me puse a buscar no es la primera vez que lo dice él dijo exactamente lo mismo en 2021 claro mismo y su mediatura hablando de eso igual que lo conoció igual y se hizo tendencia que pasa en ese entonces en ese entonces como que la cosa se manejó y a él lo manejaron pero la diferencia es que ahora su propio partido le ha sacado el cuerpo esa situación ahora que el código se está siendo aprobado si esa es la defensa que va a ser el prm para aprobar ese código se va a tirar la sociedad en contra o una parte de la sociedad en contra por lo menos entonces vemos como las más y más autoridades del prm josé nacio paliza presidente del partido y carolina mejía secretaria general y mujer no solamente le sacan la alfombra al legislador sino que carolina se fue más lejos y señaló que ese señor es el legislador pese a que es del partido y que esas palabras no son una línea partidaria sino un pensamiento particular de él necesita educación y cuando dice que necesita educación formación te está hablando de una de una de que ese señor necesita una educación desde el punto de vista de él de ruptura de ruptura usted necesita ser formado reeducado como como cuando tiene por ejemplo cuando te compra un perrito en su casa que le rompe todo a las almohadas y y hace su necesidad por la casa hay que domarlo hay que domarlo hay que domesticarlo a usted hay que domesticarlo al y traerlo al siglo 21 porque lo que usted está planteando legislador como una como un derecho particular adquirido por el hecho de que usted tiene pareja usted será el esposo de su esposa lo que está planteando es algo que se estilaba en el siglo 15 por allá que hoy en día si usted lo ve verdad como normal que se da como algo normal usted lo ve en la naturaleza no en la sociedad usted ve como y decía José Dalu como un gallo monta una gallina a la mala verdad inclusive dentro de la naturaleza usted ve como un pavo real corteja a la hembra usted no ve como como lo obliga ahora en la sociedad nosotros que vivimos en la sociedad estilamos de otra forma está el cortejo está el consentimiento y el consentimiento no es establecido de que mira yo te firme aquí cuando te de la gana te aparece de madrugada me voltea y me vira no vamos a convivir en unidad consensuada verdad ahora cuando usted quiera que yo le pase un vaso de agua usted no me ordena usted me pide por favor si yo quiero y mucho más en la intimidad o sea entonces esta situación ahora yo y aquí le voy a agregar lo siguiente quizás saliéndome un poquito o alejándome un poquito más para ver el big picture sospechosamente y aquí yo le voy a atacar al PRM voy a criticar al PRM sospechosamente hoy hoy en esas mismas declaraciones que dio el mismo legislador PRMista en el 2021 hoy las autoridades están expresando en el 21 no cuál es el contexto distinto ahora que ahora es el PRM que quiere pasar el código ahora el compromiso lo tiene el gobierno del PRM y estas manifestaciones de este legislador son discordantes con el fin y comprometen valga la redundancia el compromiso del partido de gobierno y del gobierno de Luis Abinader y por eso hoy quieren santificarse con la opinión pública lavarse las manos Mario porque no es santificarse no está bien sigue yo te voy a decir ahora no está bien por ahí lo que pasa es que hay que ser un poquito más menos agresivo ahora porque ahora el compromiso lo tienen ellos en el 2021 cuando él dijo esa misma barra basada ellos no lo vetaron no lo vetaron y hoy inclusive se inscribió otra vez como legislador o sea que eso no le importó al PRM ni a ni a Paliza ni a Carolina que eran presidenta y secretaria general ya en ese momento cuando ese señor dijo eso donde están las declaraciones reprimiendo eso de Carolina que es mujer y de Paliza no hoy lo hace entonces la postura de ellos hoy para mí es hipócrita la de hoy la de Paliza y Carolina es la correcta pero es hipócrita no es real no es real y lo vamos a ver reflejado en ese congreso que al igual que en el pasado como aprobaron ese código penal que por suerte fue observado por Danilo y ahora va por lo mismo y no me voy con el amague de que no que tenemos un código antiquísimo de hace 100 años que hay que reformarlo sí pero no reformarlo con lo que sea esto no es un criterio de oportunidad para que los ultraconservadores y la iglesia meta ahí en el código penal dominicano sus intereses de que se permita dar pela legal de que la mujer es una cosa del hombre verdad y que no se tomó en consideración los derechos de la mujer con el tema de las causales esa es una agenda ultraconservadora y que apoya la iglesia me han cuestionado que si soy ateo no no lo soy y ese no es el punto el punto que tengo un estado laico laico y los intereses de la mayoría de las minorías y la diversidad de culto debe ser preservada danilo dijo para cerrar cuando observó el código que no se si fue una pose del momento para hacer una estrategia como lo está haciendo ahora Luis o Salos Real dijo bueno yo soy creyente y soy evangélico pero yo no soy presidente de los evangélicos yo soy presidente de todos los dominicanos y este es un país un estado laico y yo por encima de mi convencimiento personal que pudiera estar en contra de la causal yo debo garantizar el derecho de todos incluyendo los de aquellos con los que no estoy de acuerdo tú sabes que es una posición hipócrita la de estos dirigentes del PRM encabezado por su presidente Ignacio José Ignacio Paliza y también su secretaria general Carolina Mejía ellos hablaron señores sencillamente porque se armó un escándalo y lo que menos soportan los políticos de hoy estos políticos que no asumen posiciones firmes por lo menos este gallo loco por lo menos este cavernario que se llama Eugenio Sedeño tiene tiene una postura clara tiene una postura clarísima ¿no? la tiene la tiene muy clara yo invitándolo al programa bueno tú lo puedes invitar él va a decir que no ahora él está ahora está escondido es difícil que venga ha ido parecido para invitarlo que dé su posición está bien que venga aquí podemos discutir lo que él quiera pero el punto es que él por lo menos él está claro y mira lo que dice Mario de 2021 no causó tal revuelo porque ahí tenía el blindaje total de la iglesia católica de todos esos grupos religiosos que estaban ahí haciendo ese lobby muy fuerte en contra de las tres causales y bueno el hombre el hombre pasó por ahí por gol ahora este tipo de declaraciones son indefendibles ¿por qué son indefendibles? porque aún teniendo razón y no teniendo razón vamos a ver digamos que se podría hablar del tema de que ah bueno que quizás no es la misma sanción y él mismo lo dijo y es verdad no es lo mismo que yo me quite el preservativo con mi pareja y quiera embarazarla a si tengo una enfermedad de transmisión sexual muy verdad que tiene repercusiones graves como aquel ¿no? creo para no lo penalicen el mismo ¿no? que se descubrió en el 81 ¿no? y que y que causó muchísimos estragos y hoy se puede tratar exitosamente con retrovirales pues ok no es lo mismo pero mi hermano alguna sanción usted tiene que merecer por romper ese consentimiento si esa mujer le dice a usted mira yo no quiero quedar embarazada mi hermano no sencillamente no 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 ya punto eso tiene que ir por lo menos al código civil eso aunque no tenga la misma repercusión Mario y Maracayo que 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 lo otro ¿no? pero debe tener una sanción pero eso fue eso es lo que él dice no no pero él dice que no debe ir ni siquiera al código civil ni al código penal él lo dijo en su declaración él dice que él piensa eso pero pero que en la legislación que en el código penal se estableció una sanción distinta a aquello porque no es violación pero se sancionó porque no debería ser ahora su consideración particular que fue lo que le agregó él dice eso no debería eso no debería para ninguna parte pero tiene eso debe eso tiene una sanción y debe tener una sanción ahora lo que molesta lo que molesta es como el PRM tiene ese doble rasero pero un doble rasero rampante ¿qué dice el señor José Ignacio Paliza en la creación de ayer? señores él dijo yo soy de la Sagra y también soy del Licei él dijo no eso no refleja la posición del PRM pero también cada quien en el PRM tiene su postura y su pensamiento ¿cuál es la maldita política sobre la mujer que tiene el PRM? o sea el PRM es de A y Licei en cuanto a las mujeres o sea eso es lo que usted me está diciendo José Ignacio Paliza o sea que nosotros somos A y B con el tema de las mujeres o sea permiten tipo así que consideran a las mujeres como un mueble como una cosa y están los que también defienden y tienen políticas feministas muy claras y de defensa feminista muy clara como por ejemplo nuestra amiga siempre se me da el nombre la tía de Orlandito Jorge la hermana de Orlando Jorge Mera que es una persona jurista brillante también en el tema de derechos de familia bien eso es lo que usted me está diciendo no un partido tiene políticas muy claras no me digas que en el partido socialista obrero está dile a Leticia Jorge gracias dile a Leticia Jorge Mera tú me no me vengas a decir que en el partido socialista obrero español pueden convivir Pedro Sánchez y Santiago Abascal el presidente de Vox no pueden convivir en el mismo partido no pueden convivir en el mismo partido eso que usted está diciendo es un acto de hipocresía es una vergüenza tú sabes que es lo que procede lo que procede es pulsar a Sedeño del PRM eso es lo que procede de eso es que ustedes están evitando hablar sancionarlo por lo menos seriamente ustedes no lo hacen porque es un líder en la romana tiene que ser un líder en la romana porque repitió y miren como piensa y repitió y por eso yo le digo a los romanenses que ustedes no saben elegir a sus autoridades eligieron a un convicto como síndico tienen como una figura imagínate a Pedro Botello ahora no quedó en nada y miren esto que tienen ahí coño pues ustedes tienen problemas los romanenses y eligiendo sus autoridades entonces no ustedes dieron esa rueda de prensa ayer ustedes hablaron de eso ayer porque están atacados porque los medios de comunicación tomaron el tema de Eugenio Sedeño le están dando durísimo por eso es que ustedes están hablando pero a él ustedes lo protegen con esas posiciones así que ustedes no determinan cuál es la política del PRM es que yo digo que el PRM no tiene ningún tipo de ideología más que en la práctica en el oficio ser una compañía por acciones eso es el PRM ustedes no tienen ningún tipo de ideología ustedes no son ni centro izquierda ni centro derecha ustedes son una compañía ustedes son un consorcio es una vergüenza coño esa maldita vaina como ustedes como ustedes apoyan a ese tipo como ustedes apoyan a ese tipo díganme bueno pero nosotros vimos un debate de diputados del PRM conducido por Víctor Gómez Canzanova recuerdan y la mayoría de todos esos diputados eran los más conservadores del mundo pero que lo digan Maracayo que lo digan que lo digan que digan mira nosotros giramos a la a la derecha a la ultraderecha a la al conservadurismo más abyecto ganaron ganaron con un discurso liberal el PRM en el 2020 en el 2020 ahora te religieron con un discurso totalmente vi una declaración de una muchacha dirigente no recuerdo su nombre pero que protestando por el asunto de las tres causales que fue aprobada en la primera lectura en el en la cámara de diputados y la vi vestida de verde protestando por eso y esa muchacha no recuerdo el nombre ahora pero si fue muy vista en el asunto de la marcha verde y en el año 2020 ¿el PRM? ella no es del PRM pero son de las de los que se sumaron al partido o sea al gobierno al discurso a la lucha al discurso en contra de y vemos ahora ella indignada y dice que ese código es un código que lo manda el el presidente Luis Abinader porque aprobado en menos de dos semanas por las dos cámaras se ve que hay una premura y que que hay un compromiso que honrar y ella dice quien bajó esa línea tan poderosa evidentemente y ella lo dice ese es el código de Luis Abinader y resulta paradójico porque recuerden que Luis Abinader ganó con ese discurso liberal de las tres causales y se comprometió a luchar por el hombre claro que sí entonces pero también señores hay que es importante Edwin lo que dice este este diputado porque tenemos que ser conscientes de la realidad del pueblo dominicano no no la mayoría piensan como tú piensan como Mario piensan como yo nosotros tuvimos la oportunidad de recibir una una educación entonces aquí hay un desfase a nivel educativo bastante grande en la sociedad dominicana tenemos mucha gente que ha sido víctima del sistema educativo dominicano que han tenido que estudiar los que han podido llegar a estudiar algo en las instituciones públicas y sabemos muy bien la deficiencia que existen en esas instituciones públicas muchos otros que no son la mayoría tienen pues contaron con unos padres que se esforzaron muchísimo para brindarles una educación un poco de mejor calidad que está fuera de las instituciones públicas entonces eso esa realidad lo que presenta ahora mismo es ese desfase vamos métete a uno de los barrios más populares y a una encuesta a ver si ese no es el discurso de de sedeño que prevalece allí entonces esto es un asunto que que se da por también y hay que decirlo porque por más educación que un grupo pueda tener no puede implementar leyes de la noche a la mañana sin conocer realmente la realidad del pueblo dominicano de la inmensa mayoría de que tiene esa carencia de educación este es un código que código que se está hablando que está desde 1884 en esa época y tú muy bien lo sabes se discutía aquí grandes pensadores de esa época de latinoamericana de latinoamérica discutían el hecho de que nosotros no podemos importar leyes del extranjero nosotros tenemos que conocer nuestra propia realidad y en base a esa realidad adaptar las leyes grandes pensadores si tuviéramos la potestad de nosotros implementar leyes acuérdate aquí las leyes las somete Estados Unidos ah por eso si ese código penal es basado en el código francés es basado en el código francés interés estadounidense que quieren una ley que responda a los intereses que tienen ellos lo que te quiero decir que de alguna forma siempre nos adaptamos en algo yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo en prima facie con esos pensadores con esos pensadores de finales del siglo XIX y del XX lo sé lo sé que miraban hacia nosotros y que nos adaptamos a nuestras realidades y busquemos nuestra identidad pero hay algo maracayo porque no todo es blanco y negro hay una agenda hay una agenda y la sabemos y aquí yo soy el primero que denuncia esa agenda él la denunció ahora bien Eugenio Sedeño yo sé que Eugenio Sedeño la denuncia pero Eugenio Sedeño no denuncia la agenda con el mismo interés que yo la agenda yo la denuncio ahora bien también al mismo tiempo él tiene el mismo interés lo que no tiene ningún fin exactamente vamos a decir que tenemos vamos por rutas diferentes correcto denunciamos una agenda ahora vamos por rutas diferentes correcto yo lo que quiero decir amigos es que al mismo tiempo que debemos adaptar el derecho a la realidad dominicana tenemos que ir quitando tenemos que ir desmontando esa superioridad con la que nos han criado a los hombres sobre las mujeres porque es así maracayo mundialmente los derechos de la mujer se están reconociendo apenas desde el 90 para acá digamos casi de la caída del muro de Berlín para acá con otro interés y yo sé que con otro interés yo sé que hay un interés malsano con eso ahora bien hay que sí pero sí pero hay que pero hay que reconocer que hombres y mujeres viven en equidad tenemos diferencias fisiológicas naturales naturales hay diferencias naturales ahora en torno en torno a la ley tenemos igualdad somos iguales entonces yo creo que eso hay que eso debe prevalecer maracayo porque el problema y el peligro de los genios excedeños es que como decía Mario al principio mantiene esta vaina en una era cavernaria en algo en cultura que no nos pertenece que no es nuestra maracayo porque ese tipo de superioridad del hombre puede estar en ciertas sectas en ciertas denominaciones del islam y eso es problema de ellos eso es problema de ellos ahora yo no soy islamista y este país tradicionalmente es cristiano y mayormente católico es cristiano ya si ya lo dijiste si pero incluso la lectura del catolicismo no debe ser esa 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 del dictador porque yo sé yo sé el valor del cristianismo pero yo sé el valor del cristianismo fundacional del cristianismo es protorquado de la justicia social mi hermano justicia social bueno justicia social pero hasta ahí pero dirigida por los ojos oye hasta ahí no justicia social hasta ahí vamos 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 los papas son hombres vamos mire mi hermano hasta ahí juegan en la iglesia católica hasta ahí hasta ahí yo reconozco el valor oye hasta ahí yo reconozco el valor del catolicismo pero eso hay que cambiarlo maracayo porque está bien ahora está bien pero primero esa es la realidad de nosotros pero está bien está bien entonces que yo decida por una mujer mira coño yo no voy a quitar esta vaina está bien que el debate se ponga en la mente pero está bien lo que digo el fin del legislador aunque su objetivo no es el mismo pero su intención es la misma o sea él está haciendo una rebeldía a la agenda que se está implementando desde su forma cabernaria contradictoria retrógrada es verdad pero el tipo está defendiendo defendiendo la posibilidad de que la sociedad y él es parte de ella luche por su propia idiosincrasia y por su propia lectura e implementación de leyes que no es la correcta no es la correcta ahora con la que él está batallando que la agenda tampoco es la correcta entonces lo que estamos sumergidos ahora en lo que estamos sumergidos ahora es que el gobierno actual junto a sus legisladores los que ganaron que se metieron en un partido supuestamente tendiente a centro izquierda que es el PRM igual que el PLD supuestamente que nace de un PRD centro izquierda y todas las posturas de todos los legisladores que ganaron ahí que son la mitad de Luis y la mitad de Hipólito son todos conservadores se disfrazaron ultra conservadores coño se disfrazaron se metieron en un partido supuestamente claro para venir a meterse ahí en la colada e implementar un tránsito de cosas y yo hice la crítica siguiente porque se están comiendo a Eugenio ahora verdad porque él lo manifestó ahora Farideh fue hizo quórum para probar el código así mismo es Farideh que batalló en contra de eso exactamente todo el tiempo coño tú no eres tonta tú eres inteligente ¿por qué te quedas ahí ni que a votar en contra se le cruzaste coño para estar bien con Dios con el diablo ahora Eugenio igual que Iván Lorenzo del PLD también Eugenio pone un ejemplo Eugenio el diputado pone un ejemplo práctico que es muy interesante y que habría quizás hasta que discutir en otro corte y es cuando él dice bueno de aprobarse eso así el hombre también entonces tendría el derecho de ir a acusar a la mujer que quedó embarazada sin el consentimiento del hombre también y ir a acusarlo y vamos a ver que aquí hay muchas historias vamos a ver aquí hay muchas historias de hombres pero está mal hay muchas historias hechas por estas historias mayormente las hacen las mujeres muchas mujeres se las cuentan a sus hijos como consejo ten cuidado de esa mujer que lo que te quiere es pegar a un muchacho que te quiere amarrar como un muchacho entonces es decir que en el momento que uno en el momento que es un hombre hay otra frase popular muchacho no amarrar a hombres esa es la contra no pero esa es la contra pero la intención femenina con eso es amarrar al hombre y se le preñan al hombre y esa es la postura que dice Eugenio o sea lo que va viene lo que va viene así como yo la quiero preñar si ella quiere preñarse la puedo yo meter presa vamos a y él tiene un punto y yo le he dicho cuando él habla escúzame a la calle cuando él habla de que el hecho de que pónganlo en contexto sobre la mesa señores pónganlo en contexto que ustedes lo van a entender cuando él habla yo tengo a mi esposa ¿verdad? y esto es algo más encomunado y tenemos en ambos cuando nos casamos ¿verdad? previamente el consentimiento de que vamos a hacer pareja de que queremos tener hijos en el futuro cuando decidamos si yo hoy me levanto que yo que tengo un hijo hoy y yo estoy con mi esposa con la intención de embarazarla y ella no está de acuerdo y quedó embarazada coño me van a meter preso por eso él dice eso no se debe porque somos pareja otra cosa que ella no quisiera quedar embarazada ¿cuáles son las alternativas? bueno bébase la patilla del día después no cárcel para el marido él dice ahora si yo la violento la amenazo para tener relaciones eso es desdenable eso está mal ahora mi intención es que yo quede embarazada a mi esposa de yo ven que quiero embarazarte eso no debe llevarme a mí en cárcel aunque ella no quisiera quedar embarazada escuchen el contexto lo que pasa es que él la caga al final cuando se estrema y dice él la caga él dice que es un muero y la embaraza porque le da la gana ahora si tú pones la figura del accidente quizá la forma quizá la forma quizá la forma en la que él está exponiendo esa idea la forma y fondo que él tiene la forma y fondo porque al final él es está clarísimo él es machista radical pero lo que él está planteando el problema que está en la mesa señores él tiene un punto analiza los maracayos tú tienes a tu esposa así como lo que tú dijiste así como ella quiere quedar embarazada y las mujeres que no se beben la pastilla para quedar embarazada hay que meter la presa ay no que yo no me la bebí ayer porque eso me está engordando pan un muchacho presa también con dos muchachos coño son extremos entonces ¿por qué para allá no hay baracasí? ¿por qué? entonces ¿qué es lo que él dice? si son pareja y hay un consentimiento previo porque se juntaron la intención de él embarazarla así como de ella quedarse embarazada no debe ser penal muy buena defensa Mario pero eso no fue lo que dijo él eso fue lo que él dijo lo que pasa es que el abano después se agregó es mujer y yo de allá muy buena defensa Mario lo entiendo no no yo lo he criticado muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena matización muy buena matización pero pero aquí también veo Maracayo que está muy conforme con lo que dijo Eugenio Sedeño y pero no es así pero no es así lo que él dijo es que la mujer es un mueble eso es mío eso es lo que prevalece déjese de esa maldita vaina después si hablamos de lo otro bueno ya eso se puede discutir en otra instancia pero Eugenio Sedeño Eugenio Sedeño es un hombre de Nendental es más lo estoy poniendo es de Coromañón es Autrolopitecu no es cazador-recolector es más no es un dinosaurio esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita dale a me gusta para seguir creciendo recuerda estamos en el canal 503 de Win TVO para el gran Santo Domingo en Siembra TV y también para el gran Cibao el Cibao Central y diferentes cableras de una a dos de la tarde y de 8 a 9 de la noche